Ojalá hubiera una pintura para hacer que no me digas Sin pasar juntito a ti la noche entera Besando sin parar tu piel de seda Para que creas que es el aire el que se vuela por tu cama No me confundas con la brisa en tu cara Mientras que te acaricio yo quisiera hacerme el invisible Para poder un día traspasar tu puerta La fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me rindas Invisibles para agarrarte más dormida Te despierta y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve Porque eres un sueño Un sueño imposible Por eso sigo Imaginándome esta loca fantasía Soñando con la hora en que seas tu día Y si acaso no llega Yo quisiera hacerme el invisible Para poder un día traspasar tu puerta Fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me rindas Invisibles para agarrarte más dormida Te despierta y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve Porque eres un sueño Se enamor no es posible Pero soñar no sirve Ención Mister De la que te aclarar no quiero Gracias.